El derecho al tanto es la capacidad que brinda la ley para aquellos dueños de un bien que no se puede dividir y que uno de los propietarios pueda adquirir la parte del otro de manera igualitaria, de la misma manera que otra persona que no sea propietario y esté interesado en comprar una parte de este bien. Es una excepción a la norma que autoriza al dueño a disponer de sus bienes y tiene por objeto evitar prejuicios que puedan surgir de un lucro o de la adquisición de una fracción del bien por parte de un externo. El Código Civil Federal establece en qué situación y cómo hacer valer este derecho. Artículo 950. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte licua que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla y aún sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños estará limitado a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto. En pocas palabras, nos indica que todo dueño que posee una parte de un bien o cosa que no se pueda dividir, puede hacer con su parte lo que le plazca, menos lo relacionado con los derechos personales, por ejemplo, la capacidad que tiene una persona para exigirle a otra el pago de lo que debe. El capítulo tercero del Código Civil Federal decreta quiénes compran y quienes pueden vender. En su artículo 2279, nos indica lo siguiente. Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 973 y 974. Se refiere como propietario a toda persona que tiene el derecho total de un bien. Ahora, la cosa indivisa es cosa u objeto que por naturaleza no se puede dividir porque perdería su identidad y valor. Por ejemplo, una pintura. Si ésta se divide, dejaría de ser una pintura y su valor disminuiría. Como no se puede dividir, los copropietarios o diferentes dueños tienen los mismos derechos sobre el mismo objeto, pero no pueden vender su parte, a excepción de lo que se diga en los artículos 973 y 974. El artículo 973 que a la letra dice, los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alicuota respectiva. Si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto, a ese efecto, el copropietario notificará a los demás por medio de notario o judicialmente la venta que tuviera convenida para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término, se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. Con lo anterior, entendemos que, si uno de los propietarios de la cosa indivisa desea vender su parte, deberá notificar a los otros propietarios sobre la venta ya acordada. La notificación debe realizarse por medio de un notario o judicialmente, en un lapso de ocho días. Así, los copropietarios pueden hacer valer su derecho al tanto. De no realizarse la notificación, la compra-venta no tendrá ningún valor. Por otro lado, el artículo 974 nos dice que, si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario. Esto significa que, si varios dueños hacen uso de su derecho al tanto, es decir, que busquen adquirir la parte del dueño que intenta vender su parte, se le dará preferencia al que tenga una mayor parte de la cosa indivisa. Si los dueños interesados tienen partes en igualdad, se decidirá por medio de la suerte. El derecho al tanto busca que el objeto que se desea vender pueda seguir perteneciendo a alguno de los dueños originales y que se venda de igual forma que pretende vender al comprador externo. Con este derecho, se cuida que un intruso no abuse o haga mal uso de la cosa indivisa. Este derecho también aplica en sociedades mercantiles. Si un accionista desea vender sus acciones, otro de los accionistas puede hacer valer su derecho al tanto. De igual forma, un arrendador debe avisar a su arrendatario que se llevará a cabo una compra-venta del domicilio. El arrendatario podrá ejercer su derecho del tanto para tratar de adquirir la casa. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¡Suscríbete al canal!